La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón continúa con sus campañas de recolección de materiales reciclables. Este viernes 21 de agosto estarán en las instalaciones donde anteriormente funcionó la Fuerza Pública frente al Parque de Palmares de Daniel Flores. Estarán de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Cabe indicar que por cada 2 kilos de reciclaje y por cada 100 tapitas plásticas se les estará entregando un kilo de abono orgánico. Asimismo que por cada 3 kilos de vidrio darán un vaso de vidrio. Para esta campaña se siguen todos los protocolos necesarios del Ministerio de Salud. La invitación queda hecha para todos los vecinos del lugar.